Permítame en este momento un enlace con Luis Bravo, el vocero de la Comisión Federal de Electricidad, quien amablemente nos cede unos minutos de su tiempo, su agenda en este momento, imagínense cómo está, para informarnos cómo va el tema de la recuperación del servicio de energía eléctrica en las zonas afectadas por el huracán. Porque hablamos desde luego y principalmente del puerto de Acapulco, pero también de zonas y comunidades cercanas, aledañas al centro del municipio de Acapulco, otros municipios también importantes alrededor. Luis, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Buenas tardes otra vez. Al contrario, Pepe, muchas gracias. Quiero aprovechar este momento para enviarles a todo Grupo Fórmula un abrazo solidario. Sabemos los daños que se causaron en las instalaciones allá en Acapulco. Y desde aquí, a nombre de los que conformamos la Comisión Federal de Electricidad, les enviamos un abrazo solidario y nuestros más sinceros deseos de que pronto se restablezca todo. Sí, lo intentaremos como ustedes, que están haciendo su mejor esfuerzo por restablecer cuanto antes la necesaria, indispensable energía eléctrica en este momento para la población. Estamos hablando de, no sé, estamos hablando de que ayer había problemas en 500 y tantas, digamos, casas, negocios por falta de luz. Pero esto, ¿cuánta gente representa? Porque estamos hablando de que se calcula bajita la mano en la zona total, un millón de personas según hoy se publicaba. Sí, mira, Pepe, en efecto, los datos que dimos a conocer justamente el día de ayer rondan esas cifras, son alrededor de 500 mil usuarios. ¿A qué llamamos usuarios para que la gente pueda entender? Los usuarios son un recibo, es decir, un medidor, una vivienda, en la que pueden habitar 3, 4, 5, 6 personas, dependiendo. Pero el promedio, si lo consideramos de esa manera, de 4 personas, estaría ascendiendo en personas afectadas a un millón 374 mil aproximadamente. Un millón 374 mil personas sin energía eléctrica. Personas, personas no hogares. Personas, no hogares, claro, sino personas en unos 500 mil hogares. ¿Cómo va el proceso de restablecimiento del servicio? Pues mira, Pepe, ha sido muy complicado, hay que decirlo, desde la noche de ayer y toda la madrugada de este jueves, las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad se abocaron a dos cosas fundamentalmente. Una, abrir derecha, porque en este momento, en las zonas de mayor afectación, hay deslaves, hay desbordamiento de ríos y arroyos, hay árboles y ramas derrumbadas y el personal de la Comisión Federal de Electricidad va abriendo ese camino para que otras brigadas de la CFE puedan ir restableciendo paulatinamente el servicio de energía eléctrica. Evidentemente, en la medida que se va avanzando, se van encontrando con nuevas, válgase la expresión, sorpresas, porque se han descubierto que hay postes caídos, que hay estructuras metálicas, las famosas torres que vemos a lo largo y ancho del país, que son las que conducen la energía eléctrica en bloques de alta tensión. Se han visto severamente dañadas y, en la medida que se va avanzando, puede ir incrementando este número de afectaciones. Para darnos una idea, Pepe, de una central generadora de 30 megawatts que se vio afectada, pues se encuentra en este momento en, digamos, el trabajo de reparación para poder restablecer esa capacidad de generación que tiene esa planta que se vio dañada. De 37 líneas de alta tensión afectadas, las líneas de alta tensión, insisto, son los cables que van de un lado a otro y que recorren kilómetros y kilómetros llevando la energía, se vieron afectadas estas 37 líneas y 8, solamente 8 se encuentran restablecidas en este momento y 29 se encuentran pendientes de restablecer. De 26 subestaciones afectadas, 8 se encuentran restablecidas al 100% y 18 se encuentran en proceso de restablecer. Es decir, dicho de otro modo, Luis Bravo, falta mucho, pues, para cantar victoria respecto a la recuperación del servicio de suministro eléctrico. Es correcto, porque hay que decir, Pepe, que en los lugares a los que ya se tuvo acceso se puede hacer un diagnóstico, se puede hacer un dictamen de cuáles fueron las afectaciones en postes, en torres, en cables, etc. Pero hay algunos lugares a los que todavía no hay acceso y esto puede, insisto, incrementar el número de afectaciones en cuanto al balance general. Una vez que se tenga ese balance, será como la Comisión Federal de Electricidad esté en posibilidades de determinar en cuánto tiempo quedaría restablecido el servicio de energía eléctrica al 100%. Pues, te agradezco, Luis, la información que nos brindas. Me quedo con, primero, el patente esfuerzo de todas las brigadas de ayuda y de apoyo de la Comisión Federal de Electricidad para brindar lo más pronto posible la recuperación de los servicios de suministro de energía eléctrica, indispensables, pues, para la operación de cualquier población, ya no se diga, de una ciudad grande, como es el caso del puerto de Acapulco. Me quedo también con la cifra de personas, de seres humanos que en este momento padecen la carencia del servicio. Me dices tú, no estaríamos lejos de una cifra alrededor de millón y medio de personas, millón cuatrocientas mil personas que en este momento padecen las consecuencias derivadas de no tener luz, pues, en sus casas, negocios o lo que sea en este momento. ¿Cómo está la situación en las comunidades más allá del puerto de Acapulco? Si tú tienes clara la situación, además de Acapulco, ¿dónde hay gravedad? Mira, se está dando prioridad a lo que fue mayormente afectado y estas zonas son Playa Diamante, Papagayo, El Quemado, Pie de la Cuesta también sufrió severas afectaciones, Sierra Colorado, San Jerónimo, Chilpancingo también, Altamirano y Arcelia. Estas son, digamos, las poblaciones que se vieron mayormente afectadas, insisto, y que la Comisión Federal de Electricidad está permanentemente ahí, en situ, para restablecer lo más pronto posible el sistema de energía eléctrica. También decirte, Pepe, aprovechando la oportunidad que nos brindas, que las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad no solamente se dan a la tarea de restablecer el suministro de energía eléctrica, sino que a su paso, en caso de que así se requiera, van brindando apoyo de primeros auxilios de rescate, en caso de que encuentren gente que pudiera estar atrapada, y también proveyendo, llevando víveres a toda la población que se encuentra severamente afectada. Luis Bravo, te agradezco muchísimo el tiempo y la información. Al contrario, Pepe, muchas gracias, y estamos a sus órdenes. Estaremos en constante comunicación. Gracias, Luis Bravo, el vocero de la Comisión Federal de Electricidad. ¡Gracias!